Hola nuevamente bienvenidos a mi canal continuamos con nuestras series videos de electrotecnia en este caso la guía del laboratorio de circuitos eléctricos episodio 2 el tema de hoy va a ser divisor de voltaje tenemos acá un circuito con un voltaje de entrada y varias resistencias conectadas en serie vamos a determinar los voltajes en cada una de esas resistencias tenemos acá nuestro circuito una fuente de voltaje 16 voltios una resistencia de 5 ohmios otra de 7 y otra de 4 ohmios el voltímetro como pueden ver se conecta en paralelo con la carga en este caso cada una de las resistencias se conecta un voltímetro en paralelo con dicha resistencia cuáles son las resistencias en este circuito que están conectadas en serie una de 5 ohmios otra de 7 ohmios otra de 4 ohmios entonces cuál va a ser la resistencia total pues va a ser la suma de todas las resistencias r1 más r2 más r3 igual a 5 ohmios más 7 ohmios más 4 ohmios igual a 16 ohmios bueno vamos a calcular cada uno de los voltajes utilizando el divisor de voltaje entonces la ecuación queda de 1 igual a r1 por b entre r total r1 vale 5 por el voltaje entrada 16 voltios entre r total que 16 ohmo va a ser igual a 5 voltios voltaje 2 va a ser igual a r2 por b entre r total igual a 7 ohmios que el r2 por 16 voltios que el voltaje entrada entre r total 16 ohmios igual a 7 voltios el voltaje 3 va a ser igual a r3 por b entre r total 4 ohmios por 16 voltios entre 16 ohmios igual a 4 voltios Comprobación, ley de voltajes de Kirchhoff ¿Qué nos dice? Bueno, que la sumatoria de los voltajes en una malla cerrada va a ser igual a 0 o también que el voltaje de la fuente se va a repartir entre los voltajes de cada una de las resistencias o sea que B va a ser igual a B1 más B2 más B3 Ahí tenemos entonces que 16 voltios, que el voltaje de entrada va a ser igual a 5 voltios que es lo que nos dio de B1 más 7 voltios que es B2 más 4 voltios que es B3 16 voltios igual a 16 voltios y comprobamos aquí nuestro cálculo Ahora, hemos vencido este problema de un solo golpe como Saitama Sensei así que vamos a demostrarlo ahora con el simulador Como pueden ver los circuitos eléctricos son sencillos es de comprender bien cada uno de los conceptos, los teoremas, las leyes de los circuitos eléctricos y a partir de ahí pues utilizar nuestra imaginación, nuestro ingenio para ir atacando y resolviendo el problema ahora vamos a ver, vamos a buscar el divisor de voltaje está un poco perdido en el espacio, aquí lo vamos a buscar, vamos a ver escritorio, aquí los tengo laboratorio de circuitos eléctricos, circuitos divisor de voltaje pum, ahí está, vamos a poner un 100% ahí lo tenemos, centremos un poco el circuito ahí lo pueden ver, entonces tenemos nuestra fuente de 16 voltios, una resistencia de 5 ohmios otra de 7, otra de 4 y aquí colocamos los voltímetros vamos a activar nuestro tablero y tenemos que el voltaje 1 es 5 voltios, como habíamos calculado, el voltaje 2 es 7 voltios y el voltaje 3 es 4 voltios, quiere decir de que comprobamos nuestros cálculos recuerden que siempre en el aprendizaje de circuitos eléctricos está primero el análisis puede resolver un circuito mediante cálculos, también está la parte de la simulación utilizamos un simulador para comprobar lo que vimos en la teoría y por último, el montaje real este es el verdadero aprendizaje de circuitos y no se sigue no se tiene un aprendizaje significativo quiero agradecerle a mis suscriptores, estamos cerca de 2000, ya vamos creciendo y espero que aprendan a valorar este canal realmente lo ven como algo simple, pero esto lleva mucho trabajo será de mucha utilidad llegaremos a miles de videos educativos que van a servir a muchos estudiantes profesores y padres de familia entonces sé que hay monstruos en youtube, en el sector educativo, pero me he propuesto ser uno de ellos y la única manera de lograrlo es con su ayuda sé que lo haré, me voy a esforzar hasta mi único y último esfuerzo, voy a lograr que este canal se expanda para que sea de utilidad porque sea un aporte educativo, entonces recuerda suscríbete, estuve revisando las estadísticas de mi canal muchos resuelven sus problemas viendo mis videos, descargan la información pero son tan malos de corazón que no se suscriben entonces no sean tan desmadrados tan cabritos y aprecien mi esfuerzo pues no lo aprecien pero en realidad no es justo que esté dando mi trabajo que ustedes utilicen la información y no se suscriban si tienes conciencia pues por favor suscríbete dale like da click a la campana de notificaciones y recuerda que mis videos puedes descargar todos los problemas que yo te explico los puedes descargar en formato pdf para que los estudies también acepto tus retos por favor comunícate comenta mis videos y pídeme rétame un problema que quieras que suba aquí al canal bueno muchas gracias por todo éxitos y bendiciones hasta la próxima